trabajaron a todos, no quedó nadie en ese hotel no, no pero a vos te pasó que se te escaparon de esta, de donde estaban, que te dicen mister claro, sabes lo que pasa vos eras técnico pasaban las minas en el cuarto piso pero como puede ser, una cosa de loco entraba una mina, la otra mina, al lado había un nightclub un cabarute, al lado del hotel yo digo, pero para que carajo vinimos acá, es una cosa infernal ya teníamos que haber ido al cabaret llego el cuarto piso llego al cuarto piso y salían dos nami de una habitación dos nami de otra de acá reúno a todo cuerpo técnico con canillera salían de las pies a los jugadores claro, una cosa infernal, y los reúno pero que es una cosa, como puede ser, que entre en la mina por acá no pasa nadie, por la puerta no pasa nadie entonces le digo, las minas son trapecistas pero era eso había muchos chicos los chicos tenían ansiedades ¿qué ciudad no recomendás para ser pretemporada? porque vas a decir, la ciudad del vicio Río de Janeiro Río, no, pero hay varios hay otras ciudades, terrible también terrible, terrible por ejemplo, Oslo Palma de Mallorca en frente está Ibiza imaginate lo que es eso que en Ibiza si no salís a la noche, ¿qué? te hacen un juicio igual te digo si en Ibiza no salís a la noche, te hacen un juicio igual te digo que te digo que Mar del Plata es ooooh 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 ooooh